Y hoy se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas de México. El presidente de la República, Felipe Calderón, rindió un sentido homenaje a los marinos caídos en cumplimiento de su deber. El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México son las tres. Las tres instituciones que integran las Fuerzas Armadas de nuestro país, encargadas de salvaguardar la seguridad de nuestra República. El Ejército Mexicano.